Las olas y el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan ver Que eres una ola Pronta romper Tiritando, caminando Por la playa Veo la espuma De tu amor Desvanecer Y es por eso Que juraba No amarte Hasta tanto me devuelvas Tu querer Las olas y el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan ver Que eres una ola Hasta tanto me devuelvas Tu querer Las olas y el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena